Hola chicas, bienvenidas a mi canal, nuevamente soy Karen y bueno, como ven el título no trata de maquillaje ni trata de compritas que hemos realizado sino que mostrarles la aplicación que tiene Oriflame de como un maquillaje virtual que te puedes maquillar que está en el celular y bueno, está apto para Android y el otro de iPhone que no me acuerdo como se llama vamos a mostrarles como funciona y que tal me parece para que lo puedan ver y espero que lo descarguen porque está para el celular antes de empezar el video quiero mandar unos saluditos super especiales a mis suscriptoras aquí tengo los nombres, no se desesperen ahorita les digo, justo tengo acá a la mano ya, a mandar unos saluditos especiales a Karina Villanueva, a Chantal García, a Clara Vidal, a Pili Sanz y Lupe Floro, espero que me estén viendo el video y pongan manita arriba en el video bueno, esos serían los saluditos y bueno, vamos a empezar el video ya tenemos el celular aquí y tenemos la aplicación que se llama Make a Wizard vamos a empezar, vamos a abrirlo y vamos a ver como funciona básicamente, antes que salga la cámara tenemos lo que es los looks tenemos lo que son las de ojos, las máscaras, delineador, labios y rubor vamos a ver lo que es en lo que son sombras y miren, 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 miren que tenemos aquí tenemos las sombras que las que hemos probado, ¿se acuerdan? yo tengo en el plomo y lo vamos a seleccionar vamos, tenemos sombra tenemos lo que son máscaras tenemos lo que es delineador y acá nos va a salir toda la lista toda la lista de lo que venden ¿sí? entonces vamos a tenemos delineador, tenemos lo que es labios y acá están todos los labiales que contenemos y también que hemos probado y ahora vamos a ver, vamos a aplicarnos ok, entonces tú vas a elegir ya, vamos a borrar todo ok, entonces todos esos 5 tenemos para armar el look ya, solamente nosotros vamos a escoger nuestro por ejemplo vamos a probar este de acá y vamos a probar plomo así, y luego aplicar a mi look y luego de ya probar todas nuestras líneas de lo que vendemos este, vamos a ver que tenemos la cámara y bueno, si entramos con nuestra cuenta ponemos para tomar la foto ya, tenemos para tenemos para el carrito este es para ver los productos que hemos comprado que hemos aplicado nuestro look y luego este es el carrito de compras para realizarlo ya para comprar, ¿no? nuestro carrito de compra y todo aplicado al país en que estés bueno, este es para la cámara vamos a voltear la cámara para armar nuestro look y voy a, voy a, voy a, voy a agarrar un look de, voy a agarrar unos, unos labiales voy a agarrar esta sombra de ojo este de acá, el plomo que yo tengo ya, y voy a agarrar bueno, la máscara, este de aquí que yo tengo bueno, este también tengo pero vamos a aplicar a mi look y luego sombra de ojos, ya ahora delineador yo suelo usar este de aquí el que siempre ve en mis videos es este de acá el look delineador ojo el negro y aplicar a mi look ya luego bueno, este de acá vamos, ya tenemos ahora lo que es labial no sé si eh cuál aplicarme porque tenemos este de que es la luz mate y vamos a aplicarnos este de aquí este de acá que tenemos ok el pitch ya tenemos vamos a armarlo y en falta el rubor que eso sí no tengo bueno, ahorita no nos muestran los rubores me parece que no hay rubor entonces vamos a utilizar los cuatro elementos sí y luego estos son looks que ya te ponen y luego ahora sí vamos a ver qué tal nos queda bueno chicas me he probado el delineador y miren cómo sale mi rostro si se dan cuenta está tomando delineador y si pongo acá blanco miren cómo sale entonces yo tengo que poner frente a frente mi ojo y miren cómo va a salir así mmm bueno, ahorita estoy probando miren cómo se ve el blanco en sí no te no se pasen pues la verdad miren cómo voy a ponerme esto blanco el marrón bueno la verdad es que bueno el negro sí pasa en lo que es los labiales sí sí te muestro los colores tal como son la verdad es que los labiales sí no tienen nada de pierde sí son me quedo con este máscara como les digo a ver vamos a ver tú 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 mmm sí sí me ha levantado la máscara la verdad sí me ha hecho la curvita y es como me va a quedar sí sí la máscara sí está conforme lo que es sombra de ojos a ver vamos a ver cómo me queda este de aquí miren la sombra de ojos en morado bueno yo no creo que sea tan intenso como me muestra aquí o el azul la verdad es que los colores en sí no son como como se ven en realidad porque este es blanco y acá yo lo veo amarillo este es verde pero un verde no sé y este morado es muy intenso este azul este tengo y es plomo y acá lo veo morado no veo verde no sé la verdad chicas un poco raro esto pero bueno vamos a ver también tengo este de acá y vamos a aplicar mi look es un mate bueno no se aprecia muy bien disculpen la verdad es que no se está viendo muy bien no tengo cámara para mostrarles hago mi mejor esfuerzo este la verdad es que no me está ayudando muy bien esta cámara porque me veo súper 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 blanca y en verdad no estoy así estoy con un labial el mate este de aquí ves aquí se ve el coral pero no se nota nada no lo veo y bueno lo único que quiero decirle es que prueben la aplicación díganme qué es lo que ustedes opinan qué tal les pareció porque la verdad es que no tengo cómo enseñarles pero en sí este lo de oriflame espero que mejoren lo que son los tonos reales porque o sea la máscara el delineador pero el negro porque el blanco chicas se me acaba de acabar la batería del otro aparato del otro tablet estoy bien piña y día pero bueno quería grabar este video mostrarle la aplicación que está super in y aparte quería hacer este como una comparación con el otro aplicación que se llama You Can Make Up este y ese sí a mí sí me gusta también pero en sí son colores como que de computadora como que los colores que que se ven así como un color está de castel y te muestra todo todito los colores arcoiris este así lo veo entonces este como que digo ay qué bonito quedaría tendría que conseguir un tono así en tal marca no exactamente Oriflame en Maybelline en no sé en Munich y tendría que ver pero en sí esta aplicación de Oriflame te muestra los tonos reales para que tú tengas una idea armar tu look y luego este comprarlos ¿no? por eso yo con comparación con los productos que yo ya tengo veo que en las sombras le falta un poco mejorar los tonos reales pero lo que son los labiales si son los que verdaderamente tú lo tienes físicamente así que tienen su pro y su contra y espero que ustedes también los utilicen para que armen su look y prueben en los productos reales ¿ok? espero que les haya gustado les haya ayudado aunque no no mucho pero la idea es que mostrarles que para que bajen e instalen la aplicación ya bueno les invito también a mi página de Facebook si es que quieren consumir acá en Lima Perú los productos de Stop o también el catálogo 13 que está vigente ahora así que visiten la página y para darle el link del catálogo virtual así más nada chao chicas chicas Gracias por ver el video.